Quiero anunciar en primer término que el día de ayer se dio por concluido el ciclo escolar 2021-2022 y debo decir con gran satisfacción que aún y aún con la pandemia ocasionada por el COVID-19 se lograron obtener grandes resultados. Esto implicó un porcentaje mínimo de deserción y esto se debió gracias al apoyo y compromiso del señor gobernador con nuestras niñas, niñas, adolescentes y jóvenes al haber otorgado los insumos y material necesario para mitigar el impacto de esa pandemia.